Abajo, estira ojo Da, arriba Abajo, estira Arriba es para las piernas Abajo Eltira Abajo Si esta arriba ahhhh arriba What is? hoh 1, 2, mira, el trato de reina, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se está viendo el chichi, eh? A mí el chichi de locura se está viendo.